No me importa Que la gente nos critique No lograrán con sus cosas Que me olvide de tu amor Yo te quiero Por encima de la envidia Porque tú eres el cariño Que soñó mi corazón Cenicienta Te dicen en el barrio Y se burlan con desprecio De tu humilde condición Tú no sabes De placeres ni riquezas Tu amiga es la pobreza Y el amor es tu ilusión Nunca dejes De ser buena y sencilla Ya verás con el tiempo Nuestro amor triunfará Cenicienta Chamaca consentida Aunque todo se oponga Te llevaré al altar Cenicienta Chamaca consentida Aunque todo se oponga Te llevaré al altar Cantona No 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 Gracias por ver el video.